¿Qué tal? Yo soy Diana Cross Pelayo con CalOES. Esta tarde el gobernador Gavin Newsom declaró un estado de emergencia en varios condados tras la serie de intensas tormentas invernales que han dejado a muchas comunidades cubiertas bajo la nieve. El gobernador ha activado el centro estatal de operaciones que se encuentra a mis espaldas para trabajar durante las 24 horas del día para proteger a los californianos. De igual manera, él ha enviado a elementos de Cal Fire y la Guardia Nacional de California para rescatar a todos los que han quedado atrapados por la nieve y poder permitir que se refugien en un lugar seguro. Estamos viviendo una emergencia que conlleva varios retos. Estas tormentas seguirán siendo peligrosas y se pueden convertir en una amenaza para las comunidades a lo largo del estado. Cada uno de nosotros jugará un papel fundamental durante los próximos días. Por favor, aléjese de los caminos y de la zona montañosa, a menos de que sea un viaje esencial y por favor, siga las indicaciones de las autoridades. Y si se les pide que evacúen su hogar, no lo piensen dos veces y hágalo de inmediato. Juntos saldremos adelante. Juntos saldremos adelante.